Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo usar la sincronización familiar de TikTok? Sí, lo que acaban de escuchar. Y pues para hacer esto posible, tenemos que descargar nuestra aplicación, la cual es de TikTok, la cual se encuentra en el App Store. Una vez que la hayamos descargado, pues lo que tenemos que hacer es muy fácil. Simplemente accedemos con nuestros datos, es decir, usuario y contraseña, email, y luego de ello, pues, vamos hacia nuestra cuenta, a nuestra aplicación y la abrimos como en este momento. Como vemos aquí, estamos directamente en la parte de la interfaz principal de la aplicación de TikTok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Muy fácil. En la parte inferior, tenemos diferentes opciones, la cual empieza con inicio y termina con perfil. Entonces, vamos a elegir la opción de perfil. Como pueden ver, ahorita se encuentran en el perfil de mi cuenta de TikTok. ¿Qué hacemos después? Muy fácil. En la parte superior derecha, tenemos estas tres rayitas, las cuales son para acceder hacia las opciones. Luego, ajustes y privacidad. Estando aquí, nosotros tenemos que simplemente deslizar un poquito y ver la parte donde dice contenido y actividad. Sí, exactamente ahí. Y luego de ellos, antes de la última opción, tenemos sincronización familiar. Es aquí, como si podemos leer, nos dice TikTok apto para familias. La sincronización familiar permite personalizar los ajustes de TikTok de tu hijo o hija para que él o ella tenga una experiencia más segura en la aplicación, ya que se establece un límite de tiempo de visualización, restringe el contenido inapropiado, administra los ajustes de privacidad y seguridad y elige si quieres que tu hijo o hija use esa cuenta privada o pública. Es decir, en sí, es como un control parental donde nosotros siempre vamos a estar, pues, viendo qué hacen nuestros niños, nuestros queridos hijos. Le vamos a dar en Continuar y aquí va a ser la sincronización familiar en donde, pues, tenemos la opción de poner quién usa esta cuenta de TikTok, pues, el tutor legal o el menor de edad. En este caso, soy yo, el tutor legal. Y listo. Una vez, aquí nos va a salir el código QR. Como ven, dice escanea el código para vincular las cuentas, lo que significa que esta cuenta se va a vincular con la otra cuenta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Con el otro teléfono lo enfocamos y nos va a salir directamente, pues, estas cuentas vinculadas en donde ustedes van a tener el control. Una vez que ya iniciamos sesión en TikTok, como ven, nos dice vea ajustes y privacidad, sincronización familiar y selecciona menor de edad, es decir, como tipo así. Y luego de esto vamos a escanear directamente y, pues, vamos a conseguir el control de esta cuenta. Y, pues, nada. Luego de ello, ustedes van a poder, pues, actualizar, van a decir como que cuánto tiempo tienen que ver, qué páginas pueden visitar. Muy fácil. Y es, de hecho, una muy buena herramienta para poder tener vigilados a nuestros niños, hijos, sobrinos, pues, los pequeños de este mundo. Y, pues, nada. Eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto.